Robinson Manuel Chala Silverio recibió una apuñalada en el abdomen por parte de su pareja Scarlyn Taveras, a quien este le dijo que la dejaría porque no aguantaba su actitud. La madre del herido, Julia Silverio Mercedes, ofreció detalles del hecho. Ella, la mujer del hijo mío, me llamó como a las 11 de la noche, dije que lo iba a matar y yo pensaba que era de mentira de ella y yo no le hice caso, como ella siempre decía que lo iba a matar y nunca lo había intentado, entonces como a las 12 de la noche fueron a mi casa y me llamaron, dije que ella le iba a dar una apuñalada, entonces el hijo mío bajó, bajó, él estaba solo, entonces bajó hasta la libertad buscando todos los concheros, ninguno de los concheros lo querían llevar y estaba desangrándose, entonces después un conchero lo llevó hasta la molla, en la molla entonces un amigo de él lo llevó al hospital. ¿Por qué no le daban esa apuñalada? Pues que él le dijo que se iban a dejar ahí, que ella ahí no la aguantaba más, entonces ella le dijo, ah, pues tú te vas a dejar de mí, entonces le cagaron a la Sevilla y se la clavó. Entonces yo no quiero, yo quiero que le, si no la van a meter presa, que ni que sea le ponen una orden de alejamiento, porque yo no quiero que ellos sigan juntos, porque si siguen juntos un día lo va a matar, porque ella siempre vive diciendo que lo va a matar. NTN, IDALMIS Arias.